¿Qué es eso? Nada. Déjame ver qué es. Nada, Murat. Yo ya lo vi, tía. No has visto nada. Gracias a Dios, estaba preocupada. Ya estamos aquí. ¿Qué pasó, Kerim? Ya llegaron mis papás. La policía me preguntó unas cosas. Ya arreglamos lo que hiciste. Tú confundiste al policía. Somos la familia más famosa del barrio. La policía sabe lo que pasó esa noche. Preguntó quiénes son. Hemos dicho que era su exnovio y cerramos el tema. No nos van a dar más problemas. El policía le preguntó a Kerim si quería denunciar y él dijo que no, dijo que no. Murat, ponte tu ropa que nos vamos. ¿A dónde? A buscar una casa. No estamos para nada seguros aquí. Tenemos que encontrar otro lugar lo antes posible. Estoy buscando en los periódicos, pero no encuentro nada que nos acomode. Venimos aquí para escondernos. Pero ahora todo el mundo sabe la dirección. No es Mustafa el problema. Es la familia Yazarán, que son mucho más peligrosos. ¿Por qué habría que escapar? ¿Por qué tenemos que vivir con miedo? ¿Qué pasa si vuelven? ¿Quieres que derrumba en esta casa? ¿Voy a vivir mi vida escapándome? ¿Sus hombres malditas nunca me van a dejar? ¿Tú sabes que ellos pueden venir otra vez? Todos tenemos miedo. Mucades tiene razón. Yo no tengo miedo. Si se acercan esta vez, yo los voy a callar. Tranquilas. Quizás acabó. Y no nos molesten más. Sí, a lo mejor. Pero yo no quiero quedarme en la calle. No quiero meterme en este lío. Yo no quiero que mi hijo esté en peligro. Con Rami encontraremos un sitio y nos salvaremos. Ah, y los demás. Hagan lo que quieran. Yo no puedo irme de aquí. No dejaré a mi hermana sola. No dejaré a Fatma Gul. Hermano, ¿hasta qué punto podemos escapar? No quiero tener más problemas. Quiero vivir sin pensar en lo que pasará, sin tener miedo. Rami, cámbiate y nos vamos. Quiero tener una vida normal. Quiero trabajar como todo el mundo. Todos queremos llevar una vida así. Muy bien, entonces. Hay que encontrar una solución definitiva a este problema. Mamá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Voy a caminar. Iré sola. Tiene mucha paciencia. Le duele mucho lo que ha pasado. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? ¿Estás bien? No funciona, no funciona de ningún modo. Mokades me dijo que lo revisaras. Ayer tampoco funcionó bien cuando lo manejé. No funciona. ¡Ay, Dios! Tendré que revisarlo. Ni siquiera abre la puerta. Abajo, Murat. Ni esto funciona. Todo mal. Que lo revise Kerim. Andando, Murat. Sí, que lo revise Kerim. Tomaremos un taxi para no llegar tarde. Nos vamos, Kerim. Lo arreglarás para cuando regresemos, ¿verdad? Vamos, Rami, rápido. Eso espero. Ya se nos hizo tarde y tenemos que ver casas. Vamos, que te resulte todo bien, Kerim. Gracias. Conglomerado ya será. Contacto. Contacto. No, no, no. No, no, no. Fatma Gul, ¿te puedo pedir algo? Hay una pieza que tengo que desmontar y reparar. ¿Me puedes prestar una bolsa para que no toque nada con las manos sucias? Ah, y sería bueno si me das un periodico antiguo. No, 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 no. Gracias. Ponlo ahí si quieres. Tengo que reemplazar una pieza. Eso va a servir por un tiempo, pero volverá a fallar. ¿Qué hacía tu papá? ¿Por qué sabes reparar muchas cosas? Quería saber si te lo enseñó él. Era carpintero. Era el mejor del pueblo, lo decía el maestro Galip. Mi maestro. Él decía que mi padre era un artesano. Eran socios en el mismo taller con mi padre. Uno era herrero y el otro carpintero. Eran capaces de hacer lo mecánico, lo electrónico. Yo los observaba. Me acuerdo de muy poco, de algunos chistes. Cuando yo me aburría, me pasaban piezas rotas. Yo jugaba a desmontarlas y luego las montaba. Eso. Yo era muy pequeño. ¿Cuántos años tenías cuando murió tu mamá? Tenía seis. ¿Y tú? Yo tenía doce. Los perdí a los dos al mismo tiempo. Murieron juntos. ¿Un accidente? Así es. El tractor de mi tío se cayó en el camino. Fuimos a la boda en distintos autos del pueblo vecino. Yo estaba con mi hermano en otro auto. Salíamos más tarde a la carretera. Pero vimos... mucha gente. Policías, ambulancias. Y ahí estaba mi familia. Mi papá, mi mamá. Lo siento mucho. Mamá, bienvenida. Gracias. ¿Qué estás haciendo? No funcionaba, así que estoy viendo. ¿Y tu mamá? ¿A dónde fuiste? No funcionaba, así que estoy viendo. 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 Gracias. Gracias. Ya no te preocupes más. Todo va a estar bien. Y cada uno seguirá con su vida de alguna manera. Ya vas a ver que todo se arreglará. Así es. Eso parece. Yo también voy a seguir adelante, lo juro. Vamos, Ebenain, cambia esa cara, por favor. Mi pequeña. Vas a ver que todo va a salir bien. A lo mejor nos costará olvidar, pero intentaremos hacer lo mejor posible. Todos estamos esforzándonos mucho. Qué lindo corazón tienes. Tan transparente. Tan amable. Tan brillante. Es tan fuerte como el acero, pero al mismo tiempo eres muy valiente. Y también muy fuerte. no tenemos otra opción si queremos seguir viviendo. ¡Ah! 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 ¡Ah!